¡Suscríbete al canal! Incremente el daño causado a los enemigos con debuffs en 16% Señora del Agua, elimina un debuff en ti mismo, reparte 234% de daño y golpea a todos los enemigos Bien, como es de costumbre, pues una caja personaje, una moneda de gacha, una personaje y así sucesivamente hasta la caja número 9 Porque en la caja número 10 obtenemos cosas diferentes, kit de cristal y demás cositas interesantes Ya saben que a partir de la 11 es morralla Bien, vamos a empezar con la historia del evento Prepárense para quien no lo haya jugado todavía Porque la primera cinemática es larguísima, si no mal recuerdo Se avienta casi una hora, casi 50 minutos más o menos Bien, toca jugar con Felicia y pues vamos a darle a empezar Y como es de costumbre, pues me voy a mantener callado durante la cinemática Solamente les voy a hablar una vez que entremos en combate Así que pues a darle Bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo... Pero... Ok, sección número 4... Muy bien. También... No... O sea... No... No... Yo ya... No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No es como Murasaki, probablemente, o como Shizuru. Ok, no es como Murasaki o Shizuru, pero tiene buen rango, eh. La guadaña de feliz. En un grupito, sabes, que estén relativamente cerca, ¿sabes? Les alcanzas a pegar a todos. Muy buen personaje, me está encantando. Ok, bien, lo completamos. Gracias. 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 Hasta la próxima.